Miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pedirán el cierre de la Embajada de Estados Unidos en La Habana por los ataques acústicos contra miembros de esa alegación diplomática. Esto después de que cinco senadores republicanos asumieran similar postura en una carta al secretario de Estado, Roy Tillerson. Pasamos de inmediato con Ricardo Quintana y los detalles de esta información, Ricardo. Bueno, te cuento Alejandro que ha sido la congresista de origen cubano, Ileana Rosletinen, quien aseguró a Televisión Martí encabezará esta propuesta en la Cámara de Representantes. Sin embargo, algunos entendidos en la materia opinan que no se verán afectadas las relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. Del Capitolio también saldrá una propuesta similar a la de los senadores, confirmó a Televisión Martí esta congresista que no mencionó quién o quiénes firmarían la misiva. Con mucho gusto yo voy a circular una carta similar para tener el apoyo de nuestros congresistas y pedirle al presidente Trump y al secretario de Estado Tillerson que tomen esta acción. La legisladora republicana por Florida pidió expulsión de diplomáticos cubanos a quienes calificó de espías. Los espías en contra de los Estados Unidos se deben declarar, lo debemos declarar persona non grata y los debemos deportar. Algunos analistas consideran que este contencioso forma parte de una guerra fría que jamás finalizó entre Washington y La Habana. La guerra fría no se cancela unilateralmente. Si el contrario insiste en continuar con la guerra fría, la guerra fría continúa necesariamente. Y no podemos olvidar que Cuba ha mantenido una posición hostil hacia los Estados Unidos a pesar del acercamiento y de los beneficios que ha recibido del acercamiento. Marco Rubio y otros cuatro senadores republicanos en una carta al secretario de Estado pidieron la expulsión de diplomáticos cubanos, así como el cierre de la embajada en La Habana, una propuesta que rechaza el grupo radicado en Miami, Alianza Martiana. El interés por descarrilar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos más bien viene de algún factor de la derecha o de algún servicio especial interesado en provocar esa situación. En un programa de la cadena CBS, el secretario de Estado se refirió a la sugerencia de los senadores. Lo estamos evaluando. Es un problema muy grave respecto al daño ocasionado a ciertas personas. Hemos traído algunas de ellas de regreso al país. El asunto está en revisión. 21 diplomáticos americanos en La Habana resultaron afectados por el ataque sónico. Para este académico, la carta de los senadores a Tillerson cobra fuerza aún más porque lleva la firma de Marco Rubio. Por la influencia que ha tenido él en la administración Trump y en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que hay que tomarla en serio porque Rubio efectivamente tiene una conexión muy fuerte con la Casa Blanca. Tomando en cuenta la moderación de esta administración en este tema y en otros temas bilaterales con Cuba, yo no creo que la embajada se vaya a cerrar. Sería lamentable que un incidente como este pudiera realmente retroceder todo lo que se ha podido avanzar en la medida de lo posible en las relaciones entre los dos países. Hay versiones que apuntan a una facción dentro del régimen cubano que quiere torpedear el acercamiento que inició Obama. ¿Qué piensan ustedes los académicos? Esto es una teoría absurda de entre todas las teorías que han surgido aquí porque presenta a un bloque ultraconservador enfrentado a Raúl Castro, que es aparentemente el reformista, olvidando que la realidad cubana siempre ha demostrado que los que gobiernan en Cuba siempre han sido los ultraconservadores. Y no podría haber sido también una corriente dentro de los servicios especiales norteamericanos también interesados en descarrilar esa relación. Según fuentes de CBS, un oficial de seguridad de la embajada en La Habana se encuentra entre los afectados. Mientras tanto, la agencia noticiosa AP informa, mencionando una fuente del Departamento de Estado que no identifica que este martes una delegación de Cuba se reunirá en Washington con funcionarios de Estados Unidos para analizar el tema. La parte cubana, según la agencia noticiosa AP, la encabeza Josefina Vidal, directora del Buró Estados Unidos en el Minrex. Hasta aquí la información. Sigue usted en sintonía con Antena Live.